Y estamos aquí en Culiacán, Sinaloa, vamos a presentarles un tema, esto que se llama Recordando a Manuel, de las composiciones de un servidor, ahora acompañado con mi compa Gerardo Ortiz, mi compa Lain Ramírez, su compa Los Chaires, y esto dice así, ¡Vámonos, Reciplanes! ¡Vámonos, compas, hermanos! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, bailando! ¡Compas, William! ¡Eso! Y hace tiempo que, si no está con nosotros, se le extraña y habló de Manuel Con los cianos y dilamas, cuando todos patrullaban Venían como treinta camiones, transformando las caravanas Chalepos, doricos y las cortas para trozar de volar ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! De saber, no siempre fue malo, por hombre de campo así era él Le mataron su retoño, y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro marcó al viejo y cambió todo Por un día de hoy subimos con cariño, le pusieron ese apodo Con su gente al cien, un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando, los juntos iban pasando Cincuenta y reúno en la piel, listos pa' tirar vergazo Y ven Culiacán, el vela y su equipo levantando y fusilando ¡Ey! ¡Di,ita! ¡Claro de Orfaniacón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Echale, diaco! ¡Echale! Yo nací a escale Por la ruta que hice al comedero Se movía Manuel Una paloma empolvada Por la higuera y por la palma Montando el espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando ayer en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros Y pudo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Y pese el apellido Toros mencionado en el cartel Él deja recto en las cachas Y el catorce que contaba Y una con el rostro del cachillo En la foto del plasmada Y saludos al 6, al 24, al M12, a la privada Y para toda la raza de Culiacán Y para toda la raza de Culiacán Y para todos los llanos �던 al móvil Y para todas las carita Y en la poi Y para todas las carita Gracias.